¡Bravo! Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Por Serrana Él es José Malia Él tiene cinco estrellas Él tiene la unanimidad Él puede ser ganador De Tierra de Talento ¡Bien! Muchas gracias Muchas gracias Y permítanme Que hoy también se va a ir por la puerta grande El toque de un flamenco de los nuestros Presente y futuro ¡Viva Chipiona! ¡Viva! 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 Dios muchas gracias Muy bueno De usted un paso al frente Porque todo esto es suyo Por favor Pues si fuera mío vendría Bueno usted José Te voy a decir una cosa La verdad que Usted siempre ha estado de tío Pero esta es la primera vez que habla de sobrino Me gusta Usted está siempre de tío Y aquí está de sobrino Hoy me llaman tío Hoy te puedo yo llamar tío ya Ya claro La verdad que Que me encanta De que hayas tocado Ese palo de la Serrana Que hoy en día Está tan en desuso Los jóvenes No lo hacen ninguno En ningún festival Escuchas cantar ya por Serrana Y la verdad que Es un cante Que es una maravilla Entiendo Que cuesta mucho Trabajo hacerlo Porque tiene mucha ligazón Los tercios Sí Entonces claro Yo creo que Que la gente joven De verdad Deberían de De coger esos cantes No hacen el polo No se hace el polo No se hace la caña No se hace la Serrana Hay muchos palos Del mundo Del flamenco Que es una pena Que se están perdiendo Porque no se hacen Entonces a mí me ha dado Mucha alegría Que hayas hecho hoy La Serrana Aquí esta noche Sí Y a ver si es verdad Que los jóvenes Van cogiendo un poquito De orden Un poquito de orden Y se van aficionando De verdad Pablo Qué asusta me tenía Que no le daban A mí también ¿Has visto qué voz Tiene este hombre? Sí porque He disfrutado mucho Del cante de José Me ha Me ha sorprendido mucho Esa capacidad Que tiene todavía De utilizar la voz Con una frescura Que Que No es normal En un hombre De 76 años Muchas gracias Gracias don José Gracias José María Le voy a preguntar Qué ha supuesto Tierra de talento En su vida Pues En todo en la vida Bueno Yo no pensaba De venir aquí Por supuesto Yo Digo allí viene A más calidad Por supuesto Claro que sí Yo me contaba Muy cortado Muy No sé Me gusta el canto Me gusta esto Pero si voy allí Hago fracasos Porque yo nunca Es verdad Porque Tú puedes saber Sí que diría Entra a un sitio así Yo entré con la milonga Yo la milonga De mi mujer La hago mucho mejor Y entré asustado Cosa que he cantado En todos los sitios La misa de Camarón Y de los hermanos En Sevilla En Córdoba En Pozo Blanco Pero meterme aquí En un teatro Donde hay unos señores Y señoras Y entonces Yo me iba a ir Ya pensando Y digo Mi alma Temblando Nervio Es que es muy diferente Como se ve desde casa A todas las personas Que nos están viendo Subirse a un escenario Siempre es complicado Pero subirse a un escenario Televisado Es mucho más complicado Sí es verdad Por eso Para mí Don José Usted ya sabe Que es mi ganador Que es un regalo Para todos Que hay un paralelismo Entre mi padre Y usted Que me atraviesa el corazón Tanto por la edad Como el nombre Como empezar a trabajar Tan joven Como que cantan Como que quitan el sentido Porque mi padre Canta una jarta todavía Y para mí Es mi ganador Así que enhorabuena José María Viene guapo Viene guapo Esto es así Bueno Semalia es consciente También de sus virtudes A una edad Ya uno no tiene abuela Entonces se tiene que decir Las cosas Se tiene que decir las cosas Correcto Don José Estoy muy contento Y muy orgulloso De lo que va a ocurrir ahora A continuación En este teatro Venga Usted está ahora mismo Con sus cinco estrellas Encendidas Va a estar al final Del programa Porque está en todas Las quinielas Para ser ganador De Tierra de Talento Aspira a ser ganador De ese premio De Canal Sur De 10.000 euros Que es por lo que estamos aquí Bueno pues disfrutando Y pasando la noche De la gran final Diana Navarro ya apunta Que a ella no se esconde Así yo haciendo Al principio Es su favorito Pero Eso será al final Lo sabremos al final Ahora hay un gran premio Que quiero contarte Y que quiero presentar A alguien a escena Porque viene a contártelo De primera mano Vas a recibir un premio Ya Aquí Y ahora Para mí es un placer Presentar En este Su teatro El Riberas del Guadaira Desde Alcalá de Guadaira Al delegado de Cultura Del Ayuntamiento Alcalá de Guadaira Enrique Pavón Enhorabuena Felicidades Felicidades Enhorabuena Enhorabuena Enrique bienvenido a casa Bien hallado Bien hallado Y le estaba diciendo A José Malia Que va a recibir un premio Un premio Que tiene todo sentido Del mundo Y que llega Desde esta tierra Una tierra flamenca Una tierra de Joaquín El de la Paula Con grandes festivales Flamencos Y creo que por ahí Van los tiros De lo que hoy El Ayuntamiento Alcalá de Guadaira Quiere hacer con José Malia Pues sí Don José Malia En primer lugar En nombre de la corporación Municipal que represento En nombre de nuestra alcaldesa Darle la más enhorabuena Porque nos ha traído usted La esencia del flamenco Que yo escuchaba En el patio En el corral de mi abuelo Y usted nos ha vuelto otra vez A decir que la pureza Tiene que estar aquí En Alcalá de Guadaira En la tierra de Joaquín En la tierra de Manolito María Del Platero De Barcelona De Juan Talega Del Poeta Aquí en Alcalá Donde los duendes Lo van a ver usted otra vez No solo en el Rivera de Guadaira Lo van a ver En el festival Manolito de María ¡Joder! ¡Joder! Que va a ser en el próximo septiembre Está ganado ya para nosotros En el señor Enrique Que lo vea todo el mundo Que por cierto José Malia En el festival Manolito de María En Alcalá de Guadaira En cartel Con los grandes cantadores Como merece José Malia Que por cierto Este va a ser el cartel Con que ya Usted se ha adelantado Antes que nadie Hemos hecho aquí La presentación del cartel No tenemos todavía el cartel Y ya tenemos el primer artista El más grande José Malia José le tengo que preguntar Estoy seguro de que va a ser Que sí ¿Se atreve y se anima usted A formar parte del cartel Del festival Manolito de María? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer yo? Sí que yo Es que yo me voy a hacer Yo no estoy Yo estoy en casa Y veo el programa Yo estoy en casa Y veo el programa Me veo hoy tan chiquitito No me están en tan alto Es que somos de Primera de Cristo Sí, somos de Primera de Cristo Enrique y yo Con este cartel Con el agradecimiento De Tierra de Talento De Canal Sur Al Ayuntamiento Alcalá de Guadaira Que en el Rivera de Guadaira Vamos a encontrar nuestra casa Desde el minuto uno Y todo son facilidades Con este premio Para don José Malia Os pido un fuerte aplauso Para Enrique Pavón Que se va a poder Gracias a vosotros Gracias a todos vosotros Y nos vemos en septiembre Nos vemos con José Malia Y con el maestro José Merced también Compartiendo cartel Don José Merced y José Malia Don Enrique Muchas gracias Aquí están Manolito de María Y don José Malia Compartirán cartel José Malia Y José Merced Por ahí van los tiros E insisto Primer premio para José Malia Un premio hermoso El de estar ya en los carteles De flamenco En los carteles de flamenco Grande Como muestra ese gran botón Que compartirá cartel Con la leyenda viva Que es José Merced Es un placer Abrirle Esa su puerta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tropezaron las niñas De las piruetas Y José Malia Nos ha parado Ni en un escalón Miren Qué cosa tan hermosa Y tan grande Estamos viviendo En la noche de hoy Desde los ocho años